¡Wua! Nueva semana, nuevo MyCrackTiciero de la semana Donde les informaré todo lo nuevo y novedoso de la vida de MyCrack fuera de YouTube Así que comenzamos Para comenzar, actualmente MyCrack es el tercer YouTuber más grande a nivel España Ya que hace poco superó a Descriptores al gran YouTuber AuronPlay Y de esa manera se convierte actualmente entre los tres YouTubers más grandes a nivel España ¿Quieres que tu dibujo salga en el villancico de este año 2021 en el canal de MyCrack? Pues puede ser posible, ya que Mike hace unos días nos tuiteó diciendo Estoy intentando hacer un villancico con una recopilación de dibujos y animaciones del fandom Como en los viejos tiempos ¿Qué opinan? Lo que sí Esta vez no podría poner todo Solo lo mejore, porque si no, me muero Así que te dejo el tweet en la descripción de este video para que lo cheques Y que esperas para ser tu mejor obra de arte Algo chiquito que pasó con MyCrack y la famosa aplicación de TikTok Fue un pequeño problema sobre el verificado en dicha aplicación con la cuenta de MyCrack Vaya, te dejo el siguiente video para que entres en contexto Gente, yo no entiendo nada ¿Qué es lo que está pasando? Todos los comentarios de mi TikTok Son personas que dicen que me han quitado el verificado en TikTok Pues ojalá, si es que yo nunca estuve verificado en TikTok Ojalá, si al menos no habría estado un ratito No sé quién es ese MyCrack verificado Será Evil MyCrack, porque yo nunca fui Y luego se montan sus películas de No, es que Mike lo ha desverificado porque usaba bots Y por eso le han bajado 100.000 followers en TikTok ¿Pero qué followers me han bajado? Si a mí nunca me han bajado followers en TikTok ¡Anda ya por favor! ¡Inventen! Con esto veremos si Mike consigue su verificado de nuevo Así que estaremos atentos a estas situaciones Recuerda del torneo que estaba organizando Stack Y Mike está participando junto a varios streamers famosos Que les dije en el anterior video Bueno, primero si no viste ese video Aquí arriba te lo dejo para que vayas a verlo Y segundo, ya sabemos el grupo de Mike para este torneo Quien está conformado por Misa Sinfonía Como la cabecilla, Stratus, el severísimo MyCrack, Fleck y Mapper Rocha Vale, esta noticia o prácticamente curiosidad Casi nadie se dio cuenta Pero en el episodio donde Mike está siendo juzgado Por el robo del diamantito Subiendo a la corte vemos un pollo de gente Pero el detalle mínimo que nadie vio Es que Mike.exe estuvo presente en dicha manifestación Como se puede ver la silueta en este extremo del público Vaya, sinceramente quedé opa al ver esto Y como que recién me estoy dando cuenta Dime tú, ¿sabías de este pequeño y gran detalle? Vale, aquí te dejo un clip cuando Mike spoileaba en aquellos tiempos Su nueva canción Pikachu Mike Un pequeño recuerdo para que retrocedas el tiempo Bueno, bueno, bueno Aquí tenéis un spoiler para todos los Mikeys de corazón Que me siguen en Twitter De lo que se viene este fin de semana Que me da tiempo Madre mía, el conchazo El conchazo Y eso es todo por hoy Si que tuvo super interés en este video, ¿verdad? Pues si te gustó tanto como a mí Deberías dejar tu pedazo de like en este momento Porque eso me ayuda muchísimo a saber si de verdad lo disfrutaste Así que si quieres ver otro video sobre Mikecracticero de la semana Ya sabes qué hacer Si quieres ver un video nuevo aquí arriba Te voy a dejar un enlace para que vayas directito a verlo en este momento Y sin nada más que decir Ten un buen día Adiós Muy buena